Número 2 Yo me pasé dos horas pintando de todo. Yo he pintado... Mira si, por pintar hasta me pintaba las uñas en la novia que yo tenía. La Loli. ¿Tú te acuerdas de la Loli? Joder, Loli, ¿cómo me acordás de la Loli? En que me la pasa cuarenta años. O sea, esa es la que le pintaba yo las uñas. Pues sí, porque... A la que lo dices, la Loli tenía... ...problemita de esfuerzo, la de Loli. A mí me lo vas a decir. Estuve con ella cinco años, que se dice pronto, ni uno ni dos, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ...con su día y su noche. Me hacía de puta madre, la Loli. La verdad es que sí, que es que era buena tía. Un poco lista para mi gusto. Pero buena tía. ¿Qué pasa? ¿Te das envidia o qué? Si me das envidia, ¿qué? Es que la Loli no se retiró de una cosa. Se retiró de varias. Una tía... ...admirable. ¿Qué pasó? Yo la quería más. Es que era una tía que se dejaba tener. Es que era tan amiga de hacer favores que me cabreaba, China. La verdad que sí. Que era muy amiga de hacer favores. ¿A qué te refieres? Ay, pero si la has dicho tú, que era muy amiga de hacer favores. Que le hacía favores a cualquiera. ¿Se lo estás diciendo en segunda o qué, China? Ay, mira yo ni en segunda ni en primera. ¿Qué? Que la Loli era muy buena tía. Cuidado. Y muy amiga de hacer favores. Y muy fea. ¿Qué? Y las cosas que dicen como son. Muy amiga de hacer favores. Y muy fea. Y también buena persona. Una cosa no quita la otra. Pero puta y fea. Y las cosas que dicen como son. Y si las quiere las toma y si no las deja. Puta y fea. Y buena persona también. ¿Qué pasa, Johnny? Es la Loli sea. Es decir, tú que eres feo condena a tu novia. Pero al menos me tienes que admitir que era una puta. Porque ahí no cuesta yo. ¿Cómo te lo voy a admitir? Eso lo has dicho tú. Que sí que lo has admitido. ¿Pero cómo lo voy a admitir? Que sí que lo has admitido. Porque cuando he dicho que era una puta. Eso lo has dicho tú. Ay, pero ¿te quieres que haya ordinario? Tú, tú solo estabas paludido. Que para ti, para ti, no eras fea. Dándome la razón de que efectivamente era una puta. Lo que pasa es que no quieres reconocerla, ¿me entiendes? No, no, no. Tu narcisismo no te permite reconocerlo. Ay, tú, así te sientes mejor. Lo que me parece muy fuerte, Johnny, es que te quieras creer tus propias mentiras. Porque eso, eso, Johnny, es patológico. ¿Eh? Eso es patológico. ¿Entiendes? Eso es patológico. Loli Favores. Pues claro. Todo el barrio la conocía por Loli Favores. Que tú eres de los que ve la paja de los ajero, pero no a ver a él propio, ¿me entiendes? La tenías al ladito. Al ladito. Que el amor no es ciego. Se lo hace, pero no lo es. Muchas gracias, China. Gracias por abrir una puerta más en nuestra amistad y decirme las cosas como son. Porque por costa que la no confianza solo se la puede tener como un colega de verdad. Claro que sí, Johnny. Porque para eso estamos los colegas. Ayudarnos. Si tú por mi hubieras hecho lo mismo, ¿o no? Pues sí. Pues claro que sí. Además, es que tú conmigo no te sientes en deuda. Porque hoy por ti. Y mañana por mí. Pues sí, China. Y ahora que se ha abierto una puerta me gustaría decirte algo más, ¿sabes? Claro que sí. Lo que tú quieras que pase hasta más bien. Pero es que... No sé cómo empezar. Tranquilamente. Tú suéltalo todo que le vas a un dinero, hombre. Es que... Es un poco javi, ¿sabes? Por favor, Johnny. Que tú sabes que entre tú y yo no hay tampoco. Además, yo soy una tumba. Vivera. Te acuerdas cuando he bajado al bar a pedir un cigarro, ¿no? Pues claro que sí, Johnny. Que ha pasado el barrio. Porque ahí está para el chino. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿El chino no puede un bar a tomarse una copa o qué? Claro que puede ir a tomarse una copa. Yo no he dicho que no. Claro que el chino puede tomar una copa. Esa es la de toda mierda que me tenías que contar. No. Era otra cosa. ¿Es que esa cosa me tenías que contar? No de nada. Si te vas a poner como una loca, no te lo cuento y en paz. ¿Que qué es lo que tenías que contarme? Tranquila, China, que estás con un colega, ¿eh? ¿Un colega de aquella gilipola de mierda? No había manera de soltar mierda por esa boquita y eso que aún no te he dicho nada. ¿Que qué es lo que tenías que contarme, es un normal? Ni nada, porque soy un colega. No sé si decírtelo o no. Pero si vas a seguir insultándome. ¿Que qué es lo que tenías que decir tú del chino? Nada, nada. ¿Que qué es lo que tenías que decir de él? ¿Quieres que te lo diga? Sí, dímelo. ¿Quieres que te lo diga? Sí. Pues te lo voy a decir. ¿Te acuerdas cuando he bajado al bar a pedir un cigarro, no? Sí. ¿Y qué? Porque estaba el chino y estaba con un viejo en el bar. El viejo le estaba dando basta. ¡Eso es mentira! ¡Eso es verdad! ¡Eso es mentira! ¡Eso es verdad! ¡Eso es mentira el chino, es un señor! ¡Sí! Un señor que le gusten los señores, sí. El chino odia a los maricones. No te confundas, chino. Los odias tú. Y los odias el día que te encontraste a ella, tu hermano. ¡Dándose por el culo en tu cara! ¿Qué te crees? Que tú sabes la vida de los demás si los demás no saben tú, ¿no? Por no seas tan ingenua, chino. No seas tan ingenua. ¿Qué? A mí le parece duro que le digan que su novia era maricón. Y a ti no te parece duro decirme que mi novia se la ha tirado a cualquiera por una papelita. Eso no te parece duro, ven. ¿Verdad? Eso es lo mismo. Lo mismo. Solo hay una diferencia entre tú y yo que te hace patética. Yo fui más elegante y la dejé marchar. Y en cambio lo quisiste curar como si sea el maricón fuese una enfermedad. Y lo más patético de todo fue diciendo por ahí que te metiste en la droga por él. ¿Pero a quién quieres engañar? ¡Venga! Ya me metí en la droga porque soy más sensible a la que los demás. ¿Más sensible? Después te toca el piano. Pues sí. Porque si quieres a alguien y sea el guiche pinta tú pinchas con él. Y si caes en el filo la droga tú caes con él. Porque eso es el amor. Sí. Por eso te tiraste por la ventana como tu anterior novio lo hizo, ¿no? Para acompañarlo. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a salvar? ¿Quieres verle comer una polla, eh? Cuántos sadismos, eh, China. Cuántos sadismos. ¿Cómo te gustaría ir al forlo vendo y comer una polla, verdad? ¿Por qué me haces esto, tío? Tuve un colega de herenda. Eres un hijo de puta. ¿Por qué me haces esto, hijo de puta? Por la amistad. Por la licencia que da la amistad. Porque cuando uno hace daño, tiene que estar preparado para recibirlo. Todos tenemos un juez de interior dentro que no nos pasa ni una. Y al final, todo se acaba pagando. No pasa, hija de puta. ¡Pasha! ¡Pra, en verdad! Pero es igual. No pasa, hija de poco. No pasa cuando tiene un bloc. ¡Papá! ¡Papá! Y Ed�� 2015 Gracias por ver el video.